O sea, el problema es que cuando yo consumo, yo no puedo parar. Y yo admiro a las personas que aguantan por tiempo prolongado, que pueden parar de consumir, o que solamente consumen una sustancia, o que solamente toman alcohol. Yo admiro, esas personas pues hacen su daño, ¿no? Y su familia no sé cómo esté. Pero yo quisiera tener la capacidad de poder tomar y que no consumir sustancias. A lo mejor si yo nomás fuera, yo si nomás fuera alcohólico, a lo mejor no llegara a un anexo, o no sé, o a lo mejor sí, es que nunca he sido alcohólico puro, güey. Yo siempre lo he mezclado con, ya te la ayuno, pero pues Dios tenga misericordia, Dios nos ayude, compa, y Dios nos pueda llevar al convencimiento de que no podemos consumir, de que tenemos que estar bien, de estar lo mejor que se pueda. O sea, aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, compa, y que salgas bien fuerte mentalmente de este lugar, que llegues al convencimiento de que no puedes consumir, que llegues al convencimiento de que hay una vida por delante, y que tu familia te está esperando, compa, porque te está esperando tu familia, tu familia, tus hijos están esperando. No sé si tu vieja te está esperando, pero tus hijos sí. Con todo su amor, compa, con todos sus deseos de que tú seas responsable. O sea, ya están. Entonces es como estar, dejar de estar en guerra con la gente que me rodea, dejar de estar en guerra con la gente que yo siento que me debe algo, ponerme en paz conmigo mismo y empezar a vivir sin esperar nada de la vida, porque a veces uno está esperando demasiado. Ay, es que mi papá era alcohólico, la vida tiene que ser de esa manera, tu taco, güey, la vida va a ser como tenga que ser. Y hay mucha gente que sufrieron mucho y Dios les dio todo, y hay muchas personas que han sufrido mucho y llegan a su matrimonio y todavía sufren más, y sus hijos todavía sufren más. ¿Por qué? Porque la vida sí es basada en decisiones y basada en lo que te va tocando. Hay gente que se va para arriba de volada y hay gente que toda la vida, loco, bien trabajadoras, bien chambiadoras, bien esforzadas y nunca pueden salir de la pobreza, siempre están preocupándose quincena tras quincena tras quincena y es gente honesta, compa. Es gente buena, gente que no roba, gente que no transea. La vida sí es. Es de acuerdo a los recursos, a cómo creces, a la suerte, está en el momento correcto, a la hora correcta. Y hay gente que ni se esfuerza y todo le sale. La vida sí es. La vida sí es. Hay gente que tiene todo en manos llenas, hay gente que no. Pero pues, ¿qué va a hacer? Darle. Y buscar lo que otras personas han hecho y emular lo que a otras personas les ha funcionado. Nada más. Salí, vale. Por último, vamos a acabar con un aplauso. Pres es el que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó a tercer día y su nombre es... Un aplauso. Jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Ya nos encontramos en la ciudad de Los Moches y Hinaloa. Y recuerden que va a haber certificación en consejería en adicciones este próximo 29... Este próximo 30 de noviembre y primero de diciembre va a haber certificación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, bajo el estándar ECO 548. Aún hay lugares... Muchas gracias, hijo. Aún hay lugares disponibles, aún la certificación. También vamos a dar el conocimiento en primeros auxilios y toma de signos vitales, que es muy importante para todas las personas que están trabajando con adictos o que alinean con adictos, tener conocimiento en primeros auxilios y toma de signos vitales. Saber qué hacer cuando una persona tiene las vías aéreas destruidas, da RCP de calidad, checar, no conocer lo que son los rangos de la toma de signos vitales. Y pues, abuelada, señorito, me lo bendiga grandemente. Abuelada. ¿Lo vamos a parar? ¿Lo vamos a parar? Sí.